¿Ustedes saben que Vinicio López, bueno, ustedes no lo saben, tenía mucho tiempo en Nueva York y el bate lo trajo a cantar conmigo, señor, ¿eh? ¿Qué año fue eso, Vinicio? ¿Se acuerda? Dilo ahí el año, 99. No se pone viejo, está igualito como lo traje. Así que, vamos a ver si nos acordamos, López. La gente está pidiendo que Marco Luciano baile aquí, es verdad, que no, y dijo que se aguante. Vamos a ver cómo sale esto que dice así. ¡Qué linda mamá, Vinicio López! ¡Sí, señor! La pena moranda, desde que llegué, la pena moranda, desde que llegué. Ella no me quiere, ay, yo no sé por qué, ay, ella no me quiere, yo no sé por qué. Pero qué linda mamá, tengo una pelita, pero qué linda mamá, tengo una pelita. ¡Cómo me voy a hacer! ¡Adiós, mamáita! ¡Ay, cómo me voy a hacer! ¡Adiós, mamáita! ¡Adiós, mamáita! La señora de Polán, Iñormina. Amarco Luciano, y bueno que tal Amarco Luciano, y bueno que tal Y esta gran familia, que linda mamá Ay, esta gran familia, que linda mamá Pero que linda mamá Tengo una penita, pero que linda mamá Tengo una penita, ay como me voy a hacer Adiós mamayita, ay como me voy a hacer Adiós mamayita Ahí, Julio ¿Dónde está Adriano? Amarco Luciano, amigo mío ese Sí señor Y Gerardo también Pónsela ya otra vez, hombre López La mujer bonita Pero mira muchachos La mujer bonita, no se compromete La mujer bonita, no se compromete Porque ella no sabe, donde está su suerte Ay porque ella no sabe, donde está su suerte Pero que linda mamá, tengo una penita Pero que linda mamá, tengo una penita Como me voy a hacer Adiós mamayita Ay como me voy a hacer Adiós mamayita Adiós mamayita Ay carimete Ay carimete Ay carimete El Vigente Marino Díaz Cuarta a los polandos El Vigente Marino 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 El Vigente Marino